Hola amigos, bienvenidos a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que esta asociado con derrotos a crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar día en otro video internet. La mejor pagina del podcast donde sigues referidos y ganar día en otro video internet es derrotos a crisis, sin duda. En mi canal de youtube en video principal tengo un video explicando por que la mejor pagina, como trabajarla, como registrarnos, como activar nuestra cuenta, etc. Muchisimas cosas mas, y aqui en derrotos a crisis, en esta parte en afiliados, por aqui hay un boton que pone video de ayuda, podemos pinchar y ver como registrar nuestra cuenta, como empezar a poner los links, como trabajar la web, y muchos videos mas son muy cortos a conseguirlo ver también. Y aqui en derrotas a crisis, todos los martes a los 8 menos 10, ahora española, hacemos conferencia con Sergio Popular de derrotas a crisis, el creador. Nos enseñara como este mundo, como empezó el, como ganar dinero, las actualizaciones que esta haciendo en la web, y muchas cosas mas. Os aconsejo que asistais, si no sabeis a que hora en vuestro pais, me lo poneis debajo del video en comentarios y os ayudare con mucho gusto. Y dicho esto, vamos a ir con el video de hoy. En el video de hoy vamos a ver, vamos a sacar un, el primer pago de esta gran pagina que es CraftPoint, que es una pagina, digamos una aplicacion del movil, para ganar dinero. Como estais viendo, aqui esta toda la aplicacion que este post, lo voy a dejar de abajo del video, para que le siga un vistazo. Aqui esta toda la aplicacion, la pagina, el dinero lo podemos sacar a traves de paypal, o bien comprando tarjetas amazon, ifcard, minigraf, real, tarjeta x for life, etc. Aqui esta los datos de la empresa, para que le siga también un vistazo. Y aqui esta las características, como estais viendo, esta en ingles, pero es muy intuitivo, es muy facil. Para los paises y estados son todo el mundo, el nivel de referido si, y aqui vamos a ganar por cada amigo que invitemos, por cada persona que invitemos, nos van a dar un punto. Y aparte, si ese amigo consigue sus primeros mil puntos, nos van a dar 0.50$ por cada amigo. Fijate lo importante que es, invita, la condicion para aceptar el pago, es tener mínimo 3000 puntos, que equivalen a 3$. Como estais viendo aqui, aqui esta mi, digamos, el codigo que tenéis que poner cuando se registreis, porque si vais sin ningun codigo, no vais a recibir nada. Y os van a dar vuestros primeros 0.50$, nada mas por poner este codigo. Si no lo ponéis, o no ponéis ninguno, no os van a dar nada, para que lo sepais. Este es el funcionamiento, que es muy facil, para que le echéis todo el vistazo del mundo. Para que lo veais, sin ningun problema, vale. Entonces, vamos a ir ahora con el pago, y vamos a entrar ahora en la aplicación, y os voy a enseñar el pago. Bueno, vamos a, cuando esté dentro, volvemos con todos ustedes. Bueno, ya estamos aquí adentro de la aplicación, como estáis viendo, GrabPoi es mi vaocio, y aquí son para que ustedes podáis descargar aplicaciones también gratuitamente. Si os piden el número de teléfono, os piden algo, que algún dato del banco o algo, no lo pongáis nunca. Nunca, que os van a cobrar. Siempre haced las cosas gratuitamente, sin poner el número de teléfono, sin poner el número del banco, nada. Siempre, gratuitamente todo, para que lo sepais. Bueno, he dicho esto, aquí hay un montón de cosas, para que le echéis un vistazo, instalar y utilizar esto gratuitamente 7 días. Podéis echéis un vistazo y utilizarlo. Y, como veis, por jugar y por descargar aplicaciones nos van a pagar. Entonces, en el vídeo de hoy voy a pedir mi primer pago. Vamos a entrar aquí, donde están los tres puntitos de rayita que estoy viendo aquí, a la izquierda, arriba del todo. Como estáis viendo, aquí está ya mi nombre, mi avatar, etcétera, etcétera. Nos vamos a meter en reward store. Vamos a meterlo. Bueno, ya estamos aquí adentro de la, digamos, para pedir el pago. Como estáis viendo aquí, aquí hay cosas de Xbox, cosas de Playstation, hay muchísimas cosas de ministar. Estos son los puntos que necesitamos. Y lo que nos interesa a todos, porque creo que a todos nos van a interesar. Perdona que le he dado algo. A todos nos van a interesar, que es aquí abajo. Para poder ganar, Google Play, Skrill, Paypal, Amazon, etcétera. Yo lo voy a pedir a través de Paypal. El Paypal, el mínimo para pedir son 3300 points, puntos. Y lo vamos a pedir, si queréis pedirlo por Bitcoin, son 9800 puntos. Voy a pedir por Paypal. Vamos a darle. Aquí podemos pedir 5 dólares, que son 5500 puntos. 10 dólares son 11000 puntos. Y aquí le podéis echar. Y 3 dólares son 3300 puntos. Yo como tengo 6431, voy a pedir 5 dólares. Vamos a darle aquí arriba. Aquí pone que si queréis confirmar, por favor, confirma esto. 5 dólares por Paypal. Le doy a confirmar. Vamos a darle a confirmar. Aquí, tu número de teléfono no está verificado. Por favor, verificado. Pondremos el número de teléfono, pero para verificarlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Para que no haya ningún problema. Vamos a ponerlo. Aquí. Esto sí, porque esto lo tenemos que verificarlo. Pero simplemente, no pongáis nada cuando os descarguéis algo. Simplemente. A OK. El formato no es. Entonces, vamos a darle. Número de teléfono. Número de teléfono. Vamos a esperar a ver si lo encontramos. Vamos a cogerlo. Y le doy a OK. Vamos a darle. Ahora, confirmar el código que os ha mandado al número de teléfono. Vamos a poner el código que nos ha mandado aquí al número de teléfono. Simplemente para verificarlo y que no haya ningún problema. Vamos a entrar al número de teléfono. Vamos a entrar. Se lo tengo aquí al lado. Vamos a esperar un poco. Y una vez que entremos, vamos a poner el código que nos han mandado. El código es. Vamos a ponerlo aquí. Y le doy a OK también. Le doy a OK. Un poco. Aquí dice que serán 48 horas. Felicidades. En 48 horas. Recibirás tu dinero en la cuenta. Y como veis aquí arriba, ya me han descontado el dinero de media de 931 points. En el vídeo de hoy es lo que os quería enseñar. Este vídeo lo uniré. Cuando llegue el pago lo enseñaré. Lo uniré a este vídeo. Lo subiré a mi canal de YouTube. Y después a mi blog. Para que lo tengáis las dos cosas. Hola amigos. Ya estamos con todos ustedes. Y como os dije en el vídeo. Cuando me llegará el pago de esta gran página. Que es GrabPoints. Que es una aplicación de móvil o de tablet. Para ganar dinero gratuitamente. Mándose de aplicaciones. Descargando cosas. Digamos jugando. Y vamos a ganar dinero. Entonces ya me ha llegado el pago. El pago lo pedí el día 14 de octubre. Y el 16 de octubre me llegó. Lo que pasa es que hasta el día de hoy. Que el 19 de octubre no podíos hacer el vídeo. Pues está muy lidiado y no podíos. Entonces aquí tenéis el post explicativo. Aquí doy una pequeña señal. Aquí está el código en el cual tenéis que meter. Si queréis obtener los 500 puntos que os dan. Si lo vais a hacer sin código. Nos van a dar estos 500 puntos. Para que lo sepáis. Y luego le das a submit. Por aquí. Si queréis la explicación entera de GrabPoints. Le dais aquí. Y os llevará a ella. Aquí está el pago. Como veis. 5 euros. 5 dólares. Perdón. Aquí está todo. Como estáis viendo. El pago. Primer pago. De 5 dólares. El 16 de octubre. Como estáis viendo. A 10 menos 25 me lo pagaron. Completado. Aquí está el vídeo. Que cuando lo haga. Lo subiré. Entonces. Pongo aquí próximamente. Aquí está el código. Otra vez. Por si les queréis mirar. De. Para ganar los 0.50 dólares. Que son los 500 puntos. Que nos van a dar. Y aquí está. Una pequeña explicación. De Derrotada Crisis. Que es la mejor página. De ganar dinero. A través de internet. Y también. La mejor. Tiene una mejor. La mejor herramienta. Para conseguir referido. De todo internet. Para que lo sepáis. Aquí está. Por si os gusta el artículo. Podéis. Podéis comentar. Aquí abajo. Y aquí están mis redes sociales. Para seguirme. Bueno. Dicho esto. Vamos a ir. A mi correo. Y vamos a abrir. Los correos. Que me han ido mandando. Como estoy viendo aquí. El 16 de octubre. Aquí está. Que me lo han aprobado. Vamos. Todo esto. Como estoy viendo. Este es el correo. Que me mandaron. De graph points. Y aquí están. Los 5 dólares. Todo explicado. Como estoy viendo. Todo. Esto es lo que me mandaron. Ellos. Para que lo sepáis. Bueno. Dicho esto. Me voy a meter ahora. En mi cuenta de paypal. Y lo vais a ver. Con más detalle. Voy a entrar en la cuenta de paypal. Y como estáis viendo aquí. Fue. De graph points. Como estáis viendo aquí. Aquí está. Los 5 dólares. Voy a poner aquí. Y aquí. El 16 de octubre. A 10 menos 95. Lo mismo que os he enseñado antes. Como estáis viendo. Vale. Como estáis viendo. Esta página paga. Es muy fiable. Es. Una página. De descargar. Digamos. Aplicaciones. En el móvil. O en la tablet. Jugar. Y nos van a dar una serie de puntos. Después esos puntos. Los podemos convertir. Por dinero. Por tarjeta Amazon. Por tarjetas. Para el corte inglés. Etcétera. Etcétera. Entonces podemos hacerlo. Cambiarlo. Hombre. Yo siempre digo. Es mejor. Cambiarlo por dinero. Que a todo el mundo. Nos viene muy bien. Entonces. Como estáis viendo. Ahí está el post. Os lo voy a dejar debajo del vídeo. Como habéis visto. Ya me han pagado. Y en el vídeo de hoy. Lo que yo os quería enseñar. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda. Me lo ponéis abajo del vídeo. En comentarios. O me lo ponéis en el post. Para que yo. Para ayudaros. En todo lo que sea posible. Y como entiendo. Todos mis vídeos. Si no estoy seguro. En mi canal. Podéis suscribiros. Para saber. Conocer los vídeos. Le podéis dar. Esta campanita. Que está ahí. La campanita. Está arriba. De. Debajo del vídeo. Hay una campanita. Que le podéis pinchar. Para ver las notificaciones. Para que os lleguen. Y también. Le podéis dar. Esto que está para arriba. No os cuesta nada. Me ha sido un favor. Un montón de grande. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós. Adiós.